Estamos de retorno, esto es La Noche al Día. Es importante conocer también la opinión que tienen historiadores. Hemos conversado con diputados. Y bueno, hoy estamos con un historiador chileno, Damir Galazza Mandakovic. Estamos en contacto Skype con él. A partir de esta coyuntura que tenemos Bolivia y Chile en un proceso ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. ¿Cómo estás, Damir? Es un gusto conversar estos minutos. Gabriela, desde Bolivia te saluda. Buenas noches. Hola, buenas noches, Gabriela. Un gusto saludarte desde Tocopilla. Sabemos que has escrito mucho sobre Tocopilla, precisamente el tema del mar. Nos gustaría, en primera instancia, muy vinculado a lo que hemos visto, a la coyuntura. ¿Cuál es tu posición con relación a este tema? ¿Cómo se está manejando también el gobierno chileno esta situación? Mira, en Chile hay una sensación que nos remite a una división en la población. Hay gente que está a favor de la demanda boliviana y claramente hay gente que está en contra. Lamentablemente, muchas autoridades y políticos y también los medios de comunicación han fomentado un sentimiento nacionalista que también une racismo y xenofobia que es bastante preocupante y bastante violento. Hemos visto una reivindicación de las dictaduras chilenas y lo cual genera bastante dolor y bastante molestia y también preocupación por parte de profesores y por parte también de escritores que están mirando este proceso. A propósito de lo que decías, a propósito de la lectura, ¿qué nos muestra la misma historia, Damir? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se decía, sí existe una posición que sí apoya, a otros que no, está muy dividido. De hecho, esto se ha puesto mucho más tenso, más aún si se habla de un término que nos imaginamos es un tabú mencionar el tema de la soberanía, pero ahí viene un tema y voy relacionando con soberanía. También se puede decir si tienes a los puertos de Chile completamente privatizados en unas pocas manos y que no corresponde al mismo pueblo chileno. Sí, mira, justamente esta relación de los capitales extranjeros que penetran Chile se inaugura prácticamente al día siguiente de inaugurar la guerra. Todo lo que ha ocurrido en el territorio que se quitó a Bolivia, en este desierto de Atacama, no se ha decidido precisamente en Santiago de Chile, se ha decidido en Londres, en Hamburgo, en Nueva York, ahora en París, tenemos empresas mineras que son de Australia, de Canadá. Entonces, todas las dinámicas que tienen que ver con poblamiento, con inserciones tecnológicas, con las migraciones, con la vialidad, las mecanizaciones, los procesos de identidad cultural, está prácticamente determinado por matrices extranjeras. Entonces, la chilenidad en esta zona del desierto de Atacama es bastante confusa y en realidad también llama a preguntarnos de pronto cuáles fueron los reales intereses que promovieron esta guerra y realmente también entender qué pasó después. Entonces, mi hipótesis es que después de la guerra del Pacífico, viene un proceso fuerte de deschilenización, que al mismo tiempo va de la mano con la desbolivianización y con la desperuanización a través de un fenómeno cultural que también se llama la chilenización, que buscó borrar todo rasgo boliviano y peruano en esta zona que fue usurpada, pero simultáneamente, como está esta narrativa muy antiboliviana, después de la guerra del Pacífico, viene un proceso inverso, básicamente para los grupos ingleses, alemanes y norteamericanos, quienes son los que colonizan este territorio. Debemos ser claros que la guerra del Pacífico fue por interés económico, fue por el guano, el salitre, y luego todo lo que ocurre después, el cobre, el litio, el yodo, el mismo salitre, no queda en manos de Chile. Entonces, ahí también hay una verdad bastante incómoda para los historiadores, para los políticos y por sobre todo para las poblaciones locales y también nacionales. Entonces, falta también profundizar en una mirada más crítica respecto a qué pasó después de la guerra. Y como te digo, hay un proceso de extra-regerización, donde los capitales foráneos superan la influencia del Estado Nacional. Entonces, estos territorios se convierten en una nueva periferia, ya no para Bolivia, sino que es una periferia para el Estado chileno, que realmente se fue de estos territorios después de la guerra y se transformó en un Estado rentista. Lo que quiere decir que el Estado chileno vive de los pequeños impuestos que pagan estos señores de la mina, ya sea del cobre, de la plata, o también de lo que ocurrió después con el salitre y también con el litio, que está pasando ahora. También, si me permites una consulta más, ya volviendo a la coyuntura, hoy se habla de un nuevo escenario y Bolivia planteaba lo siguiente, cuando existen estas diferencias, los temas que se tienen que hablar para adelante en este tipo de negociaciones, ¿crees que es posible entablar algún tipo de negociación cuando se plantea que existe un tema pendiente entre Bolivia y Chile? Sí, bueno, es claramente viable, es posible, todo depende de la voluntad política de los que dirigen el Estado nacional. El peor error de Chile fue haber llegado a esta instancia, haber judicializado una relación bilateral que yo creo que es la peor que ha tenido Chile con Bolivia desde el año 62. Una vez que vieron el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia por efecto del río Silala, yo creo que ahora nos encontramos en el peor momento. Lamentablemente, en Chile las autoridades están pecando de una soberbia bastante evidente y bastante preocupante en cuanto al tono, a la violencia verbal que está involucrada en esta forma de referirse a este problema entre Chile y Bolivia, pero claramente es posible. Y yo creo que los tratados son tangibles, se pueden modificar, porque fueron creados en otra época, en otro contexto socioeconómico, sociológico, político, y las sociedades van cambiando. Las demandas y los problemas que tiene cada país también son dinámicos y son cambiantes. Por esa razón, es evidente que debe haber una revisión respecto a cómo nos entendemos con Bolivia. Cabe decir que la relación entre Chile y Bolivia no es tan significativa a nivel nacional, pero sí es muy significativa a nivel regional. Es decir, el norte de Chile depende sustancialmente de su relación con Bolivia, ya sea a través de las migraciones. Por ejemplo, en el año 2014, por la aduana de Tambo Quemado, circularon 3 millones de personas. Alrededor del 80% del movimiento portuario que transcurre en Arica es boliviano. Todas las ventas de Sofri, entre un 25% a 30% van con destino a Bolivia. Entonces, el norte de Chile, a nivel paradiplomático, a nivel comercial, a nivel también de turismo, recreación, de comercio, tiene una relación muy fluida con Bolivia. Pero lamentablemente, por efecto del centralismo chileno, estas relaciones un poco se hacen invisibles y no se validan, y no se consideran, y no se valoran. Entonces, ya es tiempo que las autoridades chilenas puedan tomar un cambio de actitud, puedan llegar a una negociación que beneficie a ambas partes, y por sobre todo, hay que entender también que esta relación está sustentada en una crítica ética hacia Chile. No olvidemos que Chile aquí es el victimario, fue quien promovió una guerra, por efecto de mineros interesados en un territorio bastante rico. Entonces, Chile debe, básicamente debe salir de esa condición, y debe también apostar por el entendimiento de las sociedades, de los pueblos, y por sobre todo, de la gente que circula en estos territorios, que son bastante densos. Quiero agradecerte, Damir, por este contacto. Ha sido un gusto conversar, conocer la lectura también que se tiene, más aún de personas que siguen este proceso, han estado estudiando, por tu profesión y todo aquello. Ha sido un verdadero gusto. Hasta un siguiente contacto. Hasta luego, Darío, un saludo a todos los niños de Política. Muy bien. Gracias por este contacto, 22 horas con 12 minutos. Damir Galazza Mandacubic, historiador chileno, con esta lectura. ¿Cuál ha sido el error de Chile? Haber judicializado y haber llegado a la instancia. Así nos decía Manuel. Vamos nosotros a una nueva pausa. En instantes retornamos con La Noche al Día. ¡Gracias!